a ver al bebé como amaneció, aquí está el doctor dando el parte un parte de Victoria, hola mi amor precioso mira ya se levantó a desayunar muestre a ver el bebecito buenos días mi vida hermoso mi Francesco, Francesco el hermosote que mamá papacito lindo, ya desayunaste comiste avenita, agüita maíz, que rico mi amor lindo como está mi bebé, con sentido como está el niño con sentido, divino buenos días mi papito se despertó solito y se salió de las cobijas como dormiste mi bebé, bien mire que lindo duñó dormiste como un rey y llegó Chatico también, llegó Chatico que él es el chico que nos trae pacientes desde los cielos vea el Chato allá va Chato y aquí está Teo ya vengo papito, ya vengo con las cositas a ver, seguimos dando el bienestar a este bebé y lo mismo